5 y 40 de la mañana una fuerte explosión se escuchó en el barrio Los Alcázares de Manizales, a un costado del ecoparque de esa zona de la ciudad. Fue tan fuerte la detonación que vecinos de zonas alejadas la escucharon y pensaron en lo peor. La zona de la emergencia tenía un fuerte olor a pólvora y damnificados como Don Hugo, quien lucía tembloroso y aún aturdido por la explosión, relataron que lo primero que pensaron es que un vecino con el que tienen problemas les estaba haciendo daño a sus casas, pero que luego sintieron como si el terreno en el que viven se hubiera desfondado. Yo estaba durmiendo abajo y yo sentí el golpe más duro. Yo sentí que se movía la tierra cuando sentí una explosión impresionante y nadando humo porque se fue un incendio dentro de mi casa. Durante cerca de tres horas los organismos de socorro estuvieron buscando a Don Carlos Elías Ocampo, el dueño del predio donde almacenaban pólvora. Nadie pudo dar con su paradero hasta que uno de sus hijos buscó por la parte posterior de la vivienda y lo encontró debajo de una nevera, pues la onda explosiva lo sacó del predio y lo dejó desmembrado. Haciendo la búsqueda con la familia también se encontró que en la parte posterior de la vivienda, debajo de los escombros, se identificó una persona que infortunadamente falleció en el sitio. Otras personas que habitan en uno de los inmuebles destruidos resultaron afectadas, los de ellos sin gravedad y un joven de 22 años sufrió colapso de sus vías respiratorias, por lo que fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. Sobre las causas de este siniestro, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, Diego Rivera, indicó que están adelantando investigaciones, pero también precisó que en el lugar había pólvora lista para su comercialización. Encontramos una pólvora, pero está asociada a procesos de comercialización, entonces ya estamos trabajando de manera articulada con Ponal, con la Secretaría del Interior para poder determinar allí las actividades que se realizan, sin embargo, pues aún no tenemos las causas del evento que se presentó y que será resultado, por supuesto, de todo un proceso de investigación que realiza el Cuerpo Oficial de Humberos a través de sus inspectores. Otra emergencia se registró en su pía, al occidente de Caldas. Un grave incendio consumió un parqueadero y dejó como saldo cinco vehículos quemados. Este siniestro estructural no dejó personas lesionadas ni heridas.